Soy Raguelo, bienvenidos más a mi canal. Estamos aquí en un nuevo vídeo de MetaRion sobre Peace Walker, paparazzo. Es una misión que vamos a hacer ahora, misión extra OPS 57. Y nada, quería deciros que cómo se hace la misión. Que muchos también me habéis dicho que cómo se hace esta misión. Que no tenéis ni puta idea cómo hacerla. Y es bastante fácil, os lo digo. Tenemos que equiparnos con la cámara, igual a lo que tengamos. Cámara siempre encima. Y os digo lo que hay que hacer. Muchos me decís que le hacéis la foto, pero no funciona. Y no os completa la misión. Porque la foto se la hacéis mal. Lo que tienes que hacer es que es bastante clara. Como yo voy a hacer ahora. Vamos a dormir a este. ¿Qué es eso? No, dormido. Lo veis, ese se da ahí. Nos equipamos con la cámara. Vale. Y nos ponemos aquí enfrente. Que no nos escuche. Y cuando haga ejercicio, así por ejemplo, le hacemos la foto. Cuando se vaya a agachar. Ya hemos conseguido hacer la misión. Y ya. Como veis, es bastante fácil. Vaya, vaya. Y encima en rango S. Porque no matamos a nadie. No nos descubren. Y ni hacemos poco tiempo en ello. ¿Ves? Rango S. Paparacho. Y nada, chicos. Como siempre digo. Like favorito. Suscribiros al canal. Que ayuda mucho. Comentadme en el vídeo. Que os parece el vídeo. Si queréis que lo haga. Una ayuda o algo de misión. Y hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.